Bueno, gente, para los que dicen que cómo va a ser que el Alfa va a llenar el antiguo Miami Airlines Arena allá en Miami, valga la duda de eso, porque lo que es de Miami, está en Miami porque si usted no sabía que lo que es de Miami, está en Miami, pues usted está fuera de Miami así que el Alfa el jefe es el rey de Miami y lo confirma con una publicación del 29 de mayo que hizo Angel Sánchez o Ángel Sánchez, vamos a decir un CEO de diferentes empresas sobre todo de un club, allá le dicen club a las discotecas, que se llama Live o Live como tú quieras decirle Live, no Live, Live, Live esa discoteca, según lo que dicen la gente de Miami, tenemos un tiempo que no damos un viaje por Miami dice la gente de Miami de que esa discoteca era la discoteca más dura, pero más dura que hay en Miami o sea, es una discoteca que grandes artistas y grandes empresarios, grandes atletas ahí tú puedes encontrarte pelotero dominicano, David Ortiz, cosas de ese nivel tú te encuentras en esa discoteca y esas discotecas acostumbran a contratar artistas que tengan flow, que muevan gente, que ponga a la gente a vender y esto, para los que no creen que el Alfa vaya a llenar el antiguo Miami Airlines Arena el FTX, quiero mencionar ese nombre, porque eso como que me tiene jeje el Alfa, según lo que dice Angel Sánchez el señor Alfa, la vez que cantó allá, que fue el 28, bueno no sé si el 29, la publicación fue el 29 de mayo bueno no sabemos si fue ese mismo día que se subió la publicación dice, dice el señor Angel Sánchez, dice así, vamos a leer lo que él tiene que decirnos bueno, decirle a todos ustedes acerca de esto dice así, el hombre de la movie, el Alfa jefe, vendió millón de dólares en Live en su último show hablando de eso, Miami Bike Lifestyle Live Miami es la discoteca, es una cuenta de Instagram de lo que se mueve en Miami eso lo dice él, mi gente, acerca de lo que el Alfa logró ese día vender millón de dólares, que son 60 millones de pesos dominicanos o sea, el Alfa es un artista que en una noche te vende 60 millones de pesos dominicanos pero nosotros investigamos, o mejor dicho el Callejón investigó un poco más, un poco más, profundizó, profundizó profundizó tanto que logró hablar con el dueño de la discoteca el cual reconfirmó la verdadera cifra de los millones y millones que el Alfa vendió esa noche es una noticia importante porque no fue un millón de dólares no fue millón de dólares como él dice parece como que él tiene un problema con el español él parece latino pero parece gringuito a la vez el tipo, el tipo, el señor, el caballero Engels Sánchez CEO confirmó de que realmente no de que realmente no fue un millón dice así, lo que le mandó el señor Callego dice el Alfa vendió un millón, sí o no es para confirmar una noticia que acabé de poner dice medio millón ok, muchas gracias y después él fue a la publicación que la tenemos aquí dice el hombre de la movie el Alfa jefe vendió medio millón de dólares en Live en su último show hablando de eso bueno, el Alfa tiene una cara como de felicidad increíble porque vendió medio millón mi gente medio millón 30 millones de pesos con lo que usted puede comprar una casa un cazón en los Estados Unidos en República Dominicana donde sea tú puedes comprar una casa increíblemente bonita y preciosa con medio millón de dólares que vendió el Alfa solamente en 30 minutos el Alfa 30 minutos cantando y vendió cantando y vendió 30 millones de pesos 500 mil dólares americanos los cuales su dueño el dueño de la discoteca el CEO el presidente de esa discoteca lo escribió el hombre vende el Alfa vende mi gente no sé por qué la gente está como que ay no el Alfa no tiene los power para cantar para cantar Miami ¿cómo es que no tiene los power? ¿pero qué power tú quieres que tenga más que no sean eso? vender medio millón de dólares en 30 minutos pero cuando el Alfa haga el show del show completo y que no baña no sé cuánta gente cabe en el lift pero imagínate que caben 700 personas no sé imagínate frente a 20 mil personas si por cada 20 mil si por cada 700 personas el Alfa oye voy a hacer cálculo aquí si por cada 700 personas vende medio millón de dólares imagínate media hora imagínate que fuera una hora y media hubiera vendido un millón y medio el Alfa por cada hora vende un millón de dólares con 700 personas yo hago yo hago el cálculo yo hago el cálculo el Alfa puede ser que venda 14 millones de pesos de dólares claro porque el cada oye analicen esto si con 700 personas el vende medio millón en media hora multiplique en eso que sean 20 mil personas no en media hora sino en una hora y media de show vamos a poner una hora y media de show que yo sé que va a ser más largo con cierta fuerza que dure dos horas el Alfa fácilmente te vende 14 millones de dólares 15 millones de dólares 20 millones de dólares se hace usted cree que es una cosa mi gente ustedes yo sé que claro en cada discoteca el consumo es diferente que un concierto un concierto se genera dinero también de la venda de bebida de snack o sea de picaderas estamos clarín clarín clarinete de que sí de que es así que es diferente una discoteca donde se vende cosas caras pero ustedes no creen que en Estados Unidos no es como no es como República Dominicana que en República Dominicana lo único que te vende son es Coca-Cola una platica de cerveza y no no allá fácilmente tu compra te ponen una una champaña te ponen una champaña pero tú tienes que tomatela ahí mismo en copitas de plástico porque ustedes saben que no se puede tener cristal en un concierto multitudinario porque eso es peligrosísimo ustedes me entienden pero quién sabe si ponen una zona VIP donde la gente su champaña se la bebe ahí con todo y copa de vidrio verdad puede ser entonces si el Alfa viene y vende medio millón de dólares en media hora con 28 veces menos la cantidad de público que va ahí para el Miami el antiguo Mariana Merlin Arena antiguo porque ahora se llama FT yo no sé no sé cómo pronuncié esa vaina bueno FT o X no me acuerdo si FXT entonces porque cambiaron el nombre del Miami Airlines Arena vamos a tener que discutir eso con no sé con quién porque le cambiaron el nombre tan fácil que era Miami Airlines Arena Arena era la Arena Arena en Miami era lo más fácil antes pero ahora hay que mencionar el nombre pero nada ellos pagaron unos millones de dólares por eso mismo y lo lograron estamos hablando de FTX que nadie sabía que era eso un amigo un amigo de Miami me explicó lo que es FTX así que puede ser que yo yo le diga a ustedes lo que es FTX porque mucha gente está preguntando qué rayo es FTX me dice que es Fiddle Tree Training at Size o sea que es una de las compañías de cripto y lo que están vendiendo y inventaron fotos exclusivas lo que hizo Ozuna o sea lo que hizo Ozuna de la cripto de la cripto esa vaina que hizo la criptomoneda como los bitcoins de Ozuna eso hizo esa empresa esa empresa se encarga de eso una empresa Dios mío me dijo esa persona que esas empresas son usadas en Miami es como una agencia de cambio y de compra de cripto o sea tú puedes comprar bitcoin ahí tú puedes hacer esto ellos dieron clase ellos dieron una clase bien buena como esto fue lo que me escribieron estoy diciendo estoy tratando de bueno el punto aquí que FTX es el estadio donde el alfa el estadio la arena donde el alfa va a demostrar qué tan duro es en Miami pero qué tan duro 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 nivel Dios ustedes saben que el alfa va a llegar lejísimo va a llegar lejísimo y ya se han anunciado tres fechas Madison Square Garden Madison Square Garden Choliceo de Puerto Rico tenemos tenemos Nueva York San Juan Puerto Rico Miami pronto 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 estamos claros de que viene algo grande más Rafa lo dijo tengo grandes 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 sorpresas para todos ustedes así que ya saben entonces suscríbanse al canal den me gusta y vean a la caja de comentarios y dejen sus respectivas opiniones acerca de lo que hemos hablado en este video es importante hacerlo para que así podamos seguir avanzando el alfa vende medio millón de dólares en 30 minutos con 700 personas o sea cuando venda ay Dios mío cuánto cuarto así que ya saben suscríbanse al canal el que quiera su cuarto seguro que contrata el alfa que le des un millón y medio que le dé bueno el alfa tiene que estar cobrando casi 100 mil dólares así que ya saben suscríbanse hasta la próxima es una de las influencers más famosas de la República Dominicana y del mundo ahora mismo tiene una gran popularidad pero aquí queda o sea aquí queda lo más lo más lo más preocupante para mucho lo de este no solamente el concierto sino lo del Bugatti el Bugatti Chiron Super Spark Chiron Super Super el Super es el Superman de todos los carros es una máquina es algo increíble todo el mundo está hablando del carro del carro del alfa